Esta es una producción de Subcarna al Broder Coel Gustavo Para Mirama Radio Online En su formato podcast Coel Gustavo Coel Gustavo Coel Gustavo Muy bien señoras y señores Pues estamos con el señor González Aquí en este videoentrevista Muy pequeña que le vamos a hacer al señor González En su presentación de su séptimo disco Que es Sobreviviente de mí Una producción Superviviente de mí Y bueno pues como ustedes verán Estamos aquí en un lugar de la Condesa Y pues él acaba de dar una rueda de prensa Al respecto de esta producción ¿Qué nos puedes platicar? Bueno ya lo dijiste en la rueda de prensa Sí, bueno los invito a escuchar Es un disco Que explora un poquito Terrenos nuevos para mí Dentro de que sigue siendo una obra Digamos con un sello Señor González Es un disco hecho un poco Más el Petit Comité Comparado con los otros discos Sí Te puedo decir también que Superviviente de mí está siendo referencia A que hace cinco años Yo terminé mi lucha contra el cáncer Y se considera que después de cinco años Uno es Superviviente Cuando ya no ha vuelto a padecer Y a partir de esta idea Y de hacerla más extensa Hacia no solamente la gente que está enferma Sino a la población en general Hablamos de repente de que Nosotros sobrevivimos día a día Al mundo al que nos exponemos Y sobrevivimos sobre todo A nosotros mismos A los que fuimos antes Ah, muy bien Oye, y esto Entonces aquí en estas canciones Tú comentabas mucho agradecido Digamos que esta canción Es la que contiene más Todas tus inquietudes Acerca de tu salud Este... No exactamente con respecto A lo de mi salud Sino agradecido A la oportunidad que la vida misma me da De estar aquí Y de vivir lo que estoy viviendo ahora Después de haber pasado un trauma Como es Entonces quizá la letra Más que nada Lo que marca es eso Es... Aquí estamos Seguimos adelante Y eso es motivo suficiente Para sentirme agradecido Ah, muy bien En este sentido Este... También es algo muy curioso Porque tú Desde que supiste Que no... Que estabas superando Esta enfermedad Pues te pusiste a trabajar Más, ¿no? Porque estás trabajando Con Botellita de Jerez Tienes tu proyecto De antídoto Que estás sacando producciones Y tu misma producción Digamos que es el ritmo Al que estoy habituado A estar trabajando Ahora Coincide Con esta circunstancia De que me volvieron a invitar A ser parte de Botellita de Jerez Desde hace un par de años Me he vuelto a reintegrar A esa banda De la que fui parte En los años 90 Y... Este... Pero... Si no fuera Botellita Sería alguna otra cosa De hecho estoy metido Con otros proyectos Sigo colaborando Con M. de Mar El grupo de danza Hice el año pasado La música de un documental Este... Siempre hay proyectos Que paralelamente A lo que es Señor González Pues ahí Se están haciendo ¿No? Sí, sí, sí Y este... Y bueno En esta producción Bueno viene Superviviente de mí Viene un toque funk Muy prendido Y todo esto Eh... ¿Por qué es esa influencia De la música negra? Pues no sé Ya a mí me gustó Desde niño Siempre me gustó Ese tipo de música Soy percusionista Ajá Entonces todo lo rítmico Pues obviamente Que me... Que me engancha ¿No? Ajá Y este... Pero pues me pude haber Enganchado a la música Frantillana Me pude haber agarrado Mucho otro tipo De expresiones Rítmicas Ajá Y sin embargo Fue el funky Lo que siempre me gustó Lo que está más Predominante ¿No? En tu trabajo Yo era chavito El funky Siempre me gustó Y lo implicó En mi trabajo ¿No? Y de esta gente Del funk ¿Es que? Temptation James Brown ¿Tus principales influencias? ¿O podemos decir? James Brown Básicamente James Brown Ajá De ahí surgió todo Ah muy bien Muy bien Y este... Y bueno Esta producción Te llevaste dos meses Aproximadamente Para realizarla Hacer las grabaciones Sí De agosto a septiembre Sí Pero las canciones ¿Cómo cuánto tiempo Las ibas trabajando? Pues hay canciones Que tienen como cuatro años Hay canciones Que hice hace unos meses Ajá ¿No? Hay... En este lapso Tan amplio Ahí... Estuve componiendo Y luego hice una selección No todo lo que compongo Finalmente termina En el disco Claro, claro Sí Ah muy bien Y son once canciones De las cuales Ahorita ya subiste En streaming En Revernation Algunas ¿No? Dos Voy a ir subiendo Dos cada día Porque a la vez En ruidoblanco.fm Ajá Se están estrenando Ahorita esta semana El disco Y... Tú allí tienes un programa ¿No? No, no Pero tengo muy buenas amistades Ah ok Entonces este... Me ofrecieron El ir estrenando Dos canciones por día Esta semana Y entonces respetando Un poco eso Yo también estoy subiendo A Revernation Una vez que Se estrenan Dos temas Ajá Los vas subiendo Voy subiendo Los que ellos van subiendo La idea es Al final de la semana Pues ya está Todo el disco arriba En otras que lo pueden escuchar Muy bien Pues para aquellas personas Que apenas te están conociendo Les podrías decir Tu linkeado De Revernation Del señor González Sí Mira en Twitter Me encuentran como Diablo Igles En Facebook Me encuentran como Señor González O como Rafael González Villegas Tengo Tanto sitio de músico Como el personal Ajá Eh... Eh... Si quieren oír mi música Y saber más sobre mi trabajo Entren a ReverbNation.com Diagonal SR González Eh... Si me buscan en YouTube O en Vying Busquen Señor González Y me van a encontrar Este... Que más Vimeo Quise decir No va en... Este... Pues prácticamente Me he metido en todos los sitios Habidos Sí, Instagram Y todo eso Instagram estoy como Diablo Igles Tengo un blog En Wordpress Como Diablo Igles También Ajá ¿Por qué Diablo Igles? ¿Diablo González? Diablo... Sí, exacto Diablo es un apodo Que tengo desde hace muchísimo tiempo Porque eres una persona Muy inquieta Muy traviesa Etcétera Pues mira... Pues mira... Si te soy franco No sé por qué me pusieron Diablo Cuando estaba en la universidad Ajá Este... Próximas presentaciones ¿Ya tienes presentaciones? Las presentaciones de este disco van a ser hasta el 2015 Ah, ok O sea que el próximo mes no va a haber realmente noticias en ese sentido Ajá Y... Nada más quizás añadir que este disco se lo estoy dedicando a todos los que han vivido Están viviendo O no libraron la lucha contra el cáncer ¿No? Es... Luego... De... De un superviviente De todo corazón a todos Extensivo a todas estas personas Que están padeciendo esta enfermedad Así es Terminal y terrible ¿No? En un momento dado Pues... No... No necesariamente terminal Ajá Porque tú eres un ejemplo Depende de las circunstancias Y hay muchos casos en donde se puede sobrevivir el cáncer Claro Y como dices tú Soy un ejemplo de ello Ah, ok Oye y al respecto de la circunstancia social que se vive de los 43 años sin Aapan y todo esto ¿Tienes algo que decir? Pues sí, mucho Este... Como la gran mayoría me siento indignado por las circunstancias Este... Creo que tenemos un gobierno que... En el que predomina la corrupción, la impunidad Que está coludido con el crimen Y que... Ya son muchas décadas de que los que estamos soportando esta situación es la gente común Y que... Está bien que nos estemos manifestando en conformidad con ello ¿No? Creo que es importante Ok, perfecto Oye pues te agradezco mucho Esto es para el canal de Neorama Ok Gracias Adiós Neorama Cuando atravieses un mal momento Te enfrentarás a un camino sin luz Debes saber que lo malo es el momento Debes saber que lo malo no eres tú La fuerza más poderosa del mundo No es ni por mucho la electricidad No es el vapor o la fuerza del viento Se llama fuerza de voluntad La fuerza surge en la desgracia Y la lealtad en la tempestad Las personas fuertes perduran Sobre cualquier adversidad Superviviente de mí Superviviente de mí Superviviente de mí Sobrevivir al que fui Superviviente de mí Superviviente de mí Superviviente de mí Sobrevivir al que fui Me da nostalgia ver al pasado Con el futuro tengo ansiedad Pero sin duda la paz me ha encontrado En un presente que no ha de acabar Superviviente de mí Superviviente de mí Superviviente de mí Sobrevivir al que fui Superviviente de mí Superviviente de mí Superviviente de mí Sobrevivir al que fui Empezarás haciendo lo necesario, poco después lo posible será De pronto te encontrarás convirtiendo lo imposible en realidad Si la vida me tira al suelo, me voltearé y miraré a las estrellas Si es de día miraré hacia el cielo, y atrás quedarán mis huellas Si es de día miraré hacia el cielo, y atrás quedarán mis huellas Sobrevivirán que fui Sobrevivirán que fui, 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 sobrevivirán que fui